Nací Norteña hasta el tope Me gusta decir verdades Sobre piel aunque no sea lista Por más que talles y talles Soy terca como una mula ¿A dónde vas? Que no me hagas Tu casa no me quieres ¿Por qué? ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy cantante Y que no tengo más cuantos Que el juegue, el traje, mi novia El tiempo me estoy quitando No soy morelita de oro Pa' caer de pie a todo Así, así, así soy Si no me quieren ni modo Doce años Doce años Doce años de ese tema Por ahí anda el video Que acaba de subir el Señor Cuando te lo hará Si, pues llámenla conmigo, Lupita El cielo tengo por techo Y más el sol por poquita Dos brazos pa' mantenerme Y un corazón vacía Si, pues llámenla conmigo Ay, aunque contra la gloria conocida No soy más grande ¿Y los brasileños? ¿Y los compañeros? ¿Y los 친구�os? Si no me quieres, ¿qué modo? Así nací y así soy, si no me quieres, ¿qué modo? Gracias, muchas gracias.